Profundizamos en la jornada que se ha vivido en Andalucía y lo hacemos con el vicesecretario jurídico de Vox, Pedro Fernández. Tenemos conexión en directo con él. Señor Fernández, muy buenas noches. Hola, qué tal, buenas noches. ¿Cómo valora las concentraciones de Rodea el Parlamento Andaluz alentadas por el socialismo y por Podemos? Bueno, es reflejo del enorme nerviosismo con el que están ambos partidos una vez que se ha terminado con el régimen de izquierdas de casi 40 años y porque además, a raíz de terminar con este régimen de izquierdas, saldrá a la luz toda la corrupción que durante estos años se ha producido en la Junta de Andalucía. Desde el PSOE han tildado este gobierno como el pacto de la vergüenza. ¿Qué le parece que lo digan los socialistas, los mismos que han llegado de la mano de independentistas nacionalistas y proletarras a la Moncloa? Pues también el reflejo del cinismo con el que actúa este partido, que no tiene ningún inconveniente, como ha comentado, pactar con estos partidos que quieren la destrucción de España y sin embargo, pues en base a esa falsa superioridad moral que les ha caracterizado criticar el pacto de otros. Distintas asociaciones feministas han encabezado las protestas por el nuevo gobierno andaluz en diferentes ciudades españolas. Es una prueba de que la llegada de Vox a la política va a suponer el fin de todas estas subvenciones a estas entidades. Cabe recordar que en Andalucía de todo ese presupuesto solo un 3% llega realmente a las víctimas. Por supuesto, tienen mucho que temer todas estas asociaciones feministas porque con la llegada de Vox al Parlamento andaluz vamos a hacer lo posible para que se les acabe el chollo de las subvenciones. Por tanto, tienen mucho que temer todas estas asociaciones. ¿Cuál va a ser el papel real de Vox en el Parlamento andaluz? Ya que no está dentro del Ejecutivo, pero sí ha dado apoyo al mismo. Bueno, fundamentalmente controlar al gobierno de una parte intentando que se produzca una real regeneración de la política andaluza y en segundo lugar exigiendo el cumplimiento de los acuerdos firmados con el Partido Popular. Pedro Fernández, gracias por atender a las cámaras de este informativo. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias.